Muchas gracias a todos vosotros y a la delegación territorial y al delegado por acogernos aquí en Salamanca. Es un acto que tiene una doble vertiente en el ámbito de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda por lo que tiene que ver con la actividad estadística y en el ámbito de las competencias de la Consejería de Educación por lo que tiene que ver que es un concurso donde participa el mundo educativo y por eso agradezco a la consejera que nos acompañe. Cada día estamos sometidos a más información, a más datos, a más comunicación de elementos que suponen más conocimiento por parte de la gente, pero a veces tanta información, tanto conocimiento pues tiene que ser procesado y no siempre es sencillo, por eso hay que poner en valor el dato y la estadística. Vivimos en el momento y en el mundo del dato, del tratamiento de los datos, de la recogida de datos, de la producción de datos. Nuestra idea es que estos datos sean lo más rigurosos posibles, que tengan el mayor nivel de contraste posible y que sean datos que sirvan sobre todo para la toma de decisiones y ahí es donde interviene el mundo de la estadística. La estadística es una ciencia, es una ciencia vinculada al mundo de las matemáticas y por tanto tiene poco que ver con las opiniones y tiene más que ver con la recogida de información y en el mundo que vivimos, en donde se toman informaciones todos los días, donde se toman decisiones con muchísima frecuencia, es muy importante tener datos y tener datos precisos y veraces y ahí es donde interviene la estadística. Nosotros desde ese punto de vista impulsamos la actividad estadística pública, pero también impulsamos que haya vocaciones estadísticas y que haya personas que decidan trabajar en el mundo de la estadística. Hablamos de una fuente de trabajo y de empleo que tiene un alto nivel de ocupación y de demanda en este momento. Las personas que se forman en los grados vinculados a la estadística o en cualquier profesión donde hay asignaturas de estadística, pues encuentran trabajo con un alto nivel de probabilidad y trabajo además de aquello para lo que han estudiado. El mundo necesita de estadísticos, necesita de producción estadística, necesita de disponer de información y necesita disponer de información para la toma de decisiones. Y la información es necesaria en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, en el mundo de los servicios públicos. Es imposible tomar decisiones en el ámbito educativo, social o sanitario sin conocer información. Y la información tiene que ver tanto con datos en el ámbito económico como datos en el ámbito social y demográfico. Y esto hoy es lo que se reconoce, que estamos fomentando las vocaciones estadísticas, que hay colegios que han participado en estos premios estadísticas, que han presentado excelentes trabajos, que los jurados han tenido un trabajo muy difícil elegir entre muy buenos esfuerzos científicos, que el premio primero se lo ha llevado el Instituto Tierras de Ciudad Rodrigo, al cual felicitamos, que los trabajos tienen que ver con esta estadística económica, pero fundamentalmente con estadísticas en el ámbito de lo social, que desde aquí nos parece que es muy oportuno fomentar esta vocación en el ámbito estadístico. Les queremos agradecer y venimos a entregar este premio, que es un premio que es un reconocimiento, pero es un premio que supone poner de manifiesto que la estadística es necesaria, que es fundamental la producción de datos, que necesitamos vocaciones en este ámbito y que producir datos y tener datos fiables ayuda a tomar decisiones buenas, que las decisiones sean acertadas y el mundo necesita decisiones acertadas en todos los ámbitos posibles. Muchas gracias. Solamente quería agradecer a la Consejería de Economía y Hacienda que en esta convocatoria para potenciar la estadística en el ámbito educativo sea ya la 22ª edición, o sea, ya está muy comprometida con la implicación de la formación de los alumnos no solamente en la materia académica, sino también que les permite ser mejores ciudadanos y mejores personas conociendo un aspecto que es fundamental para el desarrollo y para el progreso de la sociedad. Por tanto, felicitar a los dos institutos que ha comentado el consejero, a Lies Tierra de Ciego Rodrigo de Salamanca, también al Instituto Ramón y Cajal de Valladolid y también, aun cuando es de otra materia, sí que también quería felicitar a Lies de Salamanca con el tema de un premio que se ha llevado a nivel de infrarred, Lies de Lucía de Medrano. Por tanto, tenemos un sistema educativo que donde participa sale reforzado en cuanto a concursos y en cuanto a selección y eso hace que cuando luego se evalúa a nivel internacional nuestra educación sigamos siendo uno de los elementos y una de las comunidades autónomas que estamos en los estándares de calidad más altos. Gracias a toda la actuación que se hace desde la Junta de Castilla y León y gracias a este tipo de iniciativas que, vuelvo a decir, año tras año incluimos en el ámbito educativo porque mejora la competencia matemática, la competencia también lectora y la competencia para la investigación porque al final en el análisis de datos su reflexión y la comprensión implica también que mejoren aspectos fundamentales para la investigación. Y vuelvo a insistir en cuanto participamos en estos concursos el agradecimiento a todo el equipo directivo, a profesores y a familias porque también sin la implicación de los profesores con los alumnos en este tipo de concursos tampoco podríamos sacar la verdadera esencia de lo que es la educación. Y también me van a permitir que, dado que estamos en unos momentos de análisis de la EBAU y dado que estamos en un momento también de recogida y de agradecimiento de premios, quiera felicitar a todos los alumnos de Castilla y León que se han presentado a la EBAU que hoy precisamente han salido las notas hoy hasta las 10 de la mañana entre las 10 y las 11 las cuatro universidades públicas han publicado las notas de la EBAU de nuestra comunidad autónoma. Quiero volvamente a insistir en la felicitación a todos los alumnos. Seguimos siendo una comunidad en la que ha habido un pequeño aumento de porcentaje de alumnos que ha aprobado la EBAU. Estamos en un 98,63% frente a un 98,41% del curso pasado. Eso implica que cada vez que se evalúan nuestros alumnos pues siguen teniendo mayor capacidad de esfuerzo y mayor capacidad de sacrificio mayor capacidad de superarse curso a curso y la nota media más o menos se mantiene igual respecto de cursos pasados. Por tanto, es una buena noticia y quiero nuevamente volver a decir felicitar a todos los alumnos que se han presentado y que han tenido un resultado exitoso y provechoso para el sistema educativo, para ellos y que luego con la nota media que tengan de bachillerato es lo que va a determinar el acceso o no al grado de universidad que quieran hacer.